De momento que es una columna muy breve, a medida que vas constriñendo el espacio, las palabras tienen más importancia. De hecho, si prensaras un ensayo de 100 páginas, si lo prensaras como que exprime un limón, acabaría siendo un aforismo. Y si tú una columna literaria la constriñes del espacio, acaba siendo poesía, porque las palabras, el espacio, las constriñes, les dan una importancia increíble. Este es un oficio impúdico, es un oficio neurótico y impúdico, impúdico porque sales a la palestra sin que nadie te haya llamado, te exhibes, y además exhibes lo que piensas, que es ya con qué derecho te expones públicamente a manifestar tus pensamientos. Es un acto de impudicia, pero es un oficio. Y después neurótico. En este caso, si estás pensando en ti mismo y a la vez en el lector, con toda la dispepsia que hay en ese mundo del periodismo y de la literatura, ¿tú sabes lo que está pasando en Libia? No, porque no hay cámaras, pero en Libia exactamente se están matando. El 15 de mayo, ahora mismo las mujeres, la actitud de las mujeres que se han echado a la calle por sus derechos y por la igualdad, los pensionistas, si se repite mucho, si se repite mucho, se acaba convirtiendo en el espectáculo. Y el poder lo acaba asumiendo como espectáculo. Y una vez como espectáculo, pues es un espectáculo que te aburre. Es decir, ahora mismo, lo del Proces, del Puigdemont, hay muchísima gente que a cambian de canal. Es decir, esa mercancía está viciada, está deteriorada, ya no la consume nadie. La pasión por saber lo que pasa, eso es una fuente de energía inagotable. Y mientras eso en las personas, en el ser humano persista, habrá necesidad de que haya gente que informe.